Voy sin tu amor, paloma, y me perdí en el viento Ya sé que es tarde ahora, cantarte lo que siento Y volé, más allá, más allá en el cielo Pero fue la soledad que me dejó, me dejó muy cerquita del suelo Me fui dejando el nido, en busca de emociones Me fui tras nuevos trinos, que no fueron canciones Fui halcón, ruiseñor, gavilán en el aire Me embriague con el licor de la pasión Con palomas que no son de nadie Si una noche es igual a una noche anterior Y los besos pierden el sabor No hay peor condición Que un varón asustado Que no se haga cargo de la soledad Soledad que paga la traición Estoy aquí, paloma Me hice amigo del viento Voy extrañando el nido Pero no me lamento Y volé más allá, más allá en el cielo Pero fue la soledad que me dejó Me dejó muy cerquita del suelo No volveré, paloma Tu nido tiene dueño Las noches se hacen largas Cuando nos llega el sueño Fui halcón, ruiseñor, gavilán en el aire Me embriague con el licor de la pasión Con palomas que no son de nadie Si una noche es igual a una noche anterior Y los besos pierden el sabor No hay peor condición Que un varón asustado Que no se haga cargo de la soledad 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 que paga la traición